Bienvenidos a una nueva sección de SOS. Hoy estamos de pláceme porque muchas personas nos han pedido tocar el tema del bisexualismo y nosotros hoy decidimos traer una invitada de lujo. Ella es Ángela Cianuro en las redes sociales y es modelo webcamerista bisexual. Ángela, bienvenida acá entre nos. Estoy muy feliz de estar en el programa y de poder compartir mi experiencia para que muchas más personas entiendan y se animen a vivir lo que sienten. A vivir lo que sienten. Ojo que ya no ha dicho a salir del clóset. A vivir lo que se está sintiendo. Ángela, ¿cuándo descubriste que eras bisexual? Yo creo que desde pequeña tenía una atracción hacia las niñas y los niños. O sea, te gusta todo porque debemos recordar que aquí hay una atracción romántica sexual directamente relacionada con todos los sexos o las inclinaciones sexuales que es muy diferente. ¿Cómo ha sido eso en tu vida? Eso ha sido un proceso de construcción. Al inicio, digamos que era el tabú de los hombres, pero cuando tuve más o menos 13 años pude experimentar algo con una chica y me di cuenta que me gustaba. Ya en mi etapa adulta, que soy un poco más libre, hace poco tuve la posibilidad de estar con una amiga trans y me di cuenta que es más el gusto hacia los géneros, hacia las personas y no tanto a una dualidad de hombre o mujer. Ahoritica hablábamos con ella y me decía que disfrutaba mucho de las mujeres, que a ella le encantaba conquistar las mujeres, pero ¿sabe lo que me dijo? Que nos faltaba experiencia. ¿Cómo es eso? Lo que sucede es que, no sé, muchas veces he estado con chicas y es como que tú les haces el amor, pero ellas no te lo hacen a ti. A eso me refiero. ¿Pero no será que tú no se lo has pedido? También es que tengo que estar con chicas, con más experiencia. Ah, me gusta la experiencia. ¿Y qué te gusta definitivamente en un hombre cuando a veces dices voy a dejar a las mujeres un momento porque vuelvo entonces a entrar en esta relación con lo masculino? Yo creo que es un poco lo sexual, esa fuerza que genera el hombre. Muchas veces es la compatibilidad, no sé, el intelecto, pero yo creo que es más el hombre sexualmente tiene algo implícito desde que nació que ayuda mucho. ¿A qué edad comenzaste a experimentar esto del bisexualismo? Yo creo que como a los 13 años. Siempre las mujeres me han parecido divinas. Si tú miras mi cuerpo, tengo tatuadas mujeres en toda la parte izquierda. ¿Cuántas mujeres tienes tatuadas en tu cuerpo? Como 15. Como 15. ¿Eso quiere decir que te gustan más las mujeres que los hombres? Físicamente sí. Sí. ¿Te atraen más las mujeres, pero disfrutas más a los hombres? Disfruto más a las mujeres, pero me sucede algo y es que emocionalmente no me han logrado tener, como por decirlo, bajo sus pies una mujer, sino un hombre, pero yo disfruto más una mujer. ¿No será que es un reto que tú tienes internamente a no dejar que se complete esa atracción hacia la mujer? Pues he intentado tener relaciones, pero no me han funcionado. Con las mujeres creo que no me apego tanto, soy un poco más libre, disfruto más. Claro, pero ¿qué no te funciona? ¿Lo romántico o el comportamiento bisexual? El compromiso. El compromiso. Esta mujer no quiere que la dominen, no quiere someterse y ella quiere vivir su vida. Por eso, en este momento les regalo mi tip número uno cuando estamos hablando de bisexualidad. Hay una atracción romántica sexual o la conducta sexual dirigida está tanto hacia hombres como hacia mujeres, no hay una definición. Y voy con mi tip número dos porque aquí les tengo una cantidad de mitos que ustedes, y me corregirás Angelita, los bisexuales atraviesan. Muchos piensan que las personas bisexuales son promiscuas o que los bisexuales están siempre confundidos o que los bisexuales tienen más enfermedades venéreas o que los bisexuales son más infieles. Vamos entonces a controvertir estos mitos que se presentan, porque yo no creo que sean más infieles, no creo que ustedes tengan más enfermedades venéreas, no creo que sean los más promiscuos de todo este universo. Yo creo que una enfermedad venérea se me hace muy importante, nosotros debemos cuidarnos siempre. O sea, yo creo que una persona cuando vive su sexualidad sabe que tiene que cuidarse porque... Pero eso aplica para todos, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, todo, todo el mundo tiene que protegerse. Exactamente, y la salud sexual es de lo más importante, por lo menos un tic es que cuando uno está con una chica, si tú no la conoces, no conoces sus exámenes, su historia sexual, tú le vas a hacer sexo oral, más no vas a introducir tu lengua, si tú solo estás en el clítoris de la chica, no hay peligro de contagio de enfermedades sexuales. O sea, tú guardas algunas precauciones cuando estás con mujeres como cuando estás con hombres, ¿con hombres qué precauciones guardas? Siempre tienes que estar con un condón para hacer sexo oral o para estar en una penetración, tienes que verificar que su boca y todo esté muy sano, por lo menos para darle un beso y así sea sexo oral con condón obligatoriamente. Bueno, ¿siempre te piden sexo oral? ¿Y cómo haces con los frenillos? Es que lo haces con la boca, no con los frenillos. Bueno, pero estaba bien preguntar eso porque mucha gente en este momento está diciendo bueno, pero ¿cómo hará ella? La verdad, es muy sexy y todo, pero pues tiene ahí los brackets, seguramente cuando te los quiten vas a quedar divina y seguro que el placer que vas a proporcionar va a ser maravilloso. Vámonos con mi consejo número tres en esta mañana porque los bisexuales, tengo que contarles, se sienten atraídos por cada sexo de modo diferente y esto nos lo ha comprobado Ángela Cienuro en esta mañana. ¿Qué sientes por las mujeres y qué sientes por los hombres? A mí las mujeres me producen una atracción física, sensorial, que no me produce tanto un hombre, el cuerpo de la mujer es perfecto, tienes mucha más posibilidad de sentir, de jugar. En cierta manera entienden que tú eres más delicada. Claro. Por eso es que algunas veces los hombres te generan esa fuerza, ese impacto sobre ti como esa dominación. Claro. Y tú lo que no quieres es sentirte dominada, entonces de pronto eso puede hacer que te permita hacer un paseo de un sexo a otro. Y por lo menos estuve con una trans y me pareció muy bonita, muy delicada, muy femenina. Ojo esto. Estuvo con una trans y le pareció bonita, sensible, delicada. ¿Has descubierto algunas otras características, por ejemplo, en homosexuales? A los... Siempre he tenido... Muchos hombres homosexuales me gustan, tengo el fetiche de que alguno muy, o sea, un gay así, súper gay, me dio un beso y lo logré conquistar, pero es como complicado. ¿En algún momento has atravesado episodios de miedo, de tristeza, de depresión? ¿Te has sentido discriminada o te has sentido fuera de foco en esta práctica o en esta inclinación? No, porque la gente me discrimine, yo digamos que soy lo que soy y si la gente me quiere bien y si no, también. Quizás es sentido cuando... Quizás el rechazo de alguna chica, muchas veces a ti te encanta una niña y tú te das cuenta que ella no es bisexual. Exacto. Como que dicen, no, a mí no me gustan las mujeres, a ti te parece preciosa, te encanta, te atrae, pero pues tratas de convencerla, pero algunas veces no hay nada que hacer. Exactamente. Tenemos nuestro consejo número 4 en esta mañana porque los bisexuales, recuerden ustedes, pueden sentir mayor atracción sexual o amorosa hacia uno de los sexos. En el caso tuyo, Ángela, ¿frente a quién estás sintiendo mayor atracción? ¿Hombres, mujeres, gays, lesbianas, transexuales, transgéneros? Me gustan definitivamente, me atraen más las mujeres. A mí en la calle tú no me vas a ver viendo hombres porque un hombre tiene que ser especial para que me atraiga. Ojo, pero te atraen las mujeres, pero eso no quiere decir que en tu vida no hayas podido tener relaciones con hombres, que si ha sucedido, ¿cómo me contaste? Exactamente, yo he estado con hombres, hay hombres que me atraen bastante, pero mi fetiche y esa picardía que tengo es como por las mujeres. ¿Has consultado, te has preocupado en algún momento, te has sentido incómoda, tu familia no te ha apoyado o siempre ha habido un apoyo irrestricto para todo? Siempre ha habido un apoyo para todo, creo que tengo una familia hermosa que me acepta tal cual soy y que me apoya a salir adelante, que no se importa por mis gustos y preferencias, sino por lo que yo soy como persona. Claro que sí. Te voy a dar mi consejo número 5 en esta mañana porque este detalle que te tengo, tú quizás no lo conoces. ¿Sabían que el cerebro de los bisexuales no es el mismo que el de los homosexuales o el de los heterosexuales? Pues ahí se lo dejo. La forma en que ellos experimentan el placer está registrado cerebralmente de una forma diferente. Angelita, vamos a darle una voz de apoyo a las personas que aún, como bien decimos, no se han animado a aceptar que son bisexuales. No hay nada de malo en sentir deseo, en sentir amor, cariño por personas de otros géneros. Lo importante es que no le hagas daño a nadie. Hay un filósofo que dice que la libertad de uno finaliza cuando inicia la del otro. Lo importante es que no le hagas daño a nadie, que vivas y disfrutes y te cuides. No hay nada de malo, únicamente. Sé feliz y vive. Agradezco, Ángela Cianuro, habernos acompañado, modelo bisexual, pero antes tengo que decirle que esta temática que hemos tratado hoy es de carácter completamente educativo, formativo, que no generamos ningún morbo detrás de ello porque detrás de verdad hay un contenido importantísimo que nosotros, como programa serio, debemos divulgar y estamos en eso, creando conciencia y sobre todo, permitiendo que todas estas cosas se puedan sacar a la luz pública. Les agradezco a todos ustedes, en especial a Ángela Cianuro quien nos acompañó. En este momento, Carlitos Marín nos tiene más.